Estar siempre fashion es ser conscientes del poder de los accesorios, de ese poder comunicativo sobre nuestro estilo personal y por eso nuestra invitada de hoy es Diana Isabel Jaraba quien nos va a hablar de su marca y de esa propuesta que se mueve entre dos extremos, bienvenida Diana. Hola Bea, muchísimas gracias por abrir este espacio para conversar, encantada de tenerte aquí, sobre todo de verte luciendo todos tus diseños y como lo decimos en esos dos extremos, hoy estamos entre lo maxi llamativos, atractivos y lo mini diminutos. Claro que sí, pues Paprika siempre es centrada en el extremo, en la ornamentación exagerada, es para una mujer que sea atrevida y de verdad que no le dé miedo ni pena verse muy llamativa. Entonces de eso se trata básicamente esta colección. Y me encanta Diana porque tú has abierto camino de diferentes maneras, primero con los EFCAF que tienen plumas o que tienen grandes hojas o perlas que incluso los han usado algunas novias en sus ceremonias de matrimonio, pero también tienes esos detalles llamativos como los lentes que tú estás luciendo hoy que llevan la atención a la mirada exactamente en tiempos de pandemia. Sí, la verdad esta colección estaba dirigida a un, no a un público diferente, pero sí a una ocasión de uso muy diferente. Estaba hecha para festivales de música, para viajeros, para nómadas, para excesos. Y en vista de la pandemia que nos tocó no reinventarnos, sino adecuarnos a las necesidades del cliente en este momento, la verdad es que se ha adaptado súper bien porque la ocasión de usos no se ha perdido, simplemente ha cambiado. Entonces en este momento tú no te vistes para salir a la fiesta, tú haces la fiesta en tu casa por Zoom con tus amigas y realmente lo que tú ves en cámara es este cuadro. Entonces es perfecto para esto porque digamos esta pieza se ve muy bien con tapabocas, se ve muy bien sobre tus lentes, es ornamentación para tu cara, pero la ocasión de uso no se pierde. Sí, me encanta eso que dices porque la fiesta la hago yo, es decir, puede que esté sucediendo esto en el mundo, que estemos cuidándonos, que estemos actuando distinto, interactuando distinto en términos sociales, pero mi ser interior se quiere seguir expresando. Y si uno encuentra esas piezas que tú tienes o en tu mano o esto cerca a la altura de las orejas, me encanta porque quiere decir yo soy expresivo y sigo pensando en mi actitud. Claro, porque estamos de acuerdo que la moda es un medio de expresión no verbal y los accesorios para mí son como ese acento perfecto que dice exactamente lo que tú quieres transmitir, son como el punto final y por eso mi marca se llama Paprika, porque es el saborcito final. Esa pizca. Exacto, ese toque. Diana, ¿qué te ha sorprendido de los consumidores cuando tú dices, ¿será que esto es muy exagerado? ¿será que sí lanzo esto? ¿será que sí? y se agotan. Realmente yo estaba muy prevenida al principio cuando lancé la colección, porque pues el momento que estamos pasando es de crisis y es complicado, pero como te dije nos hemos adaptado muy bien a la situación y por ejemplo una pieza como esta sobre un tapabocas hace que personalice todo tu estilo, hasta una ocasión de uso completamente diferente, entonces la acogida ha sido muy buena. Por ejemplo, esta pieza que ves acá, es preciosa, sí. Además de que la puedes usar así sobre tu rostro, puedes hacer uso de ella sobre tu tapabocas o incluso sobre unos lentes, de solo tus lentes normales para ver. Precioso. Y es, o sea, cambias totalmente la expresión de tu rostro, cambias la ocasión de uso. Y sabes que hace también algo muy atractivo, Diana, y es que centra toda la atención en tu mirada, porque muchos estamos preocupados porque el tapabocas nos cubrió la sonrisa, entonces cuando nos expresamos ante los demás tenemos que decirles si estoy sonriendo o estoy feliz de verte, pero este tipo de accesorios que me parece absolutamente atractivo, te concentra toda la atención en la mirada, me fascina. Es ornamentación para tu rostro. Precioso. Bueno, Diana, gracias por tu compañía. Yo sí voy a terminar con esta porque quiero saber con cuál de mis tapabocas me va a combinar. Gracias por venir. Gracias a ti por la invitación. Bueno, ya saben ustedes, sigamos esta recomendación de Diana Jaraba. No salimos de fiesta, la fiesta la hacemos nosotros. Hasta pronto. Gracias. Gracias por ver el video.